Múltiples reacciones a favor y en contra se han generado en Venezuela durante la gira que actualmente realiza el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tylerson, por Latinoamérica. El presidente Nicolás Maduro rechazó lo que catalogó como una amenaza de sanción petrolera de Estados Unidos y Argentina a la nación sudamericana, por lo cual instó a sus seguidores a la acción para enfrentar los próximos días. Unir a todo el que pueda ser unido contra el imperialismo agresor, unir a todo el que pueda ser unido por una nueva economía. La legisladora opositora venezolana Gaby Arellano, por su parte, desde la Embajada de Colombia en Caracas, agradeció la preocupación del secretario de Estado norteamericano Rex Tylerson y del Grupo de Lima por la situación que atraviesa Venezuela. Entendemos el aboco de la comunidad internacional, entendemos el trabajo que está haciendo el Grupo de Lima y a ellos, al Grupo de Lima, le decimos que una de las soluciones inmediatas y prácticas de la comunidad internacional es activar los protocolos de la ONU en su capítulo de ACNUR para establecer los corredores humanitarios. Entre tanto, el ministro de la defensa de la nación sudamericana, Vladimir Padrino, repudió las declaraciones que vienen de quien cataloga como un emisario del imperialismo. Habla este señor Tillerson, un señor que no tiene ninguna autoridad moral y ya verán, ya verán el mundo entero, el destino próximo de este señor que se aleja cada día más de la diplomacia. El diputado opositor Edwin Luzardo señaló que vendrán más sanciones y afirmó que es mentira lo que dice el gobierno respecto a que la oposición sigue órdenes del gobierno de Estados Unidos. Ellos tienen su agenda y Rex Tylerson está muy claro en lo que es la política de ellos en toda Latinoamérica y lo que está sucediendo. Muchos me preguntan por qué cada día hay mayor presión, porque sencillamente cada día hay mayor atropello. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Gracias por ver el video.